¡Suscríbete al canal! A este segundo encuentro de los cuartos de final El conjunto local logró llevarse una victoria en la ida Dejando a su rival en una situación complicada Al final de estos 90 minutos está el boleto a la semifinal El que lo consiga seguirá soñando El que no seguirá a su casa con las manos vacías Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar Se anticipa y la aleja del área ¡Saca el remate! ¡Extraordinario arquero! Esta no es una tajada ¡Asaque de banda! ¡Reciben! ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Gol! 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 El arquero estaba demasiado tapado por los defensores Cuando quiso reaccionar la pelota ya estaba encima ¡Gol! 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 ¡ José Callejón. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. Gana arriba, cabezazo. Un pase fuerte hacia adelante. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Es un pase. Ahí va. Oportunidad de gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Enorma definición! ¡Viva el fútbol! Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Granada está arriba en el marcador por un tanto. Gran pase a través de la defensa. Se lanzan con todo en la contra. La juega profunda. ¡Qué bien puso ese balón! ¿La aguantará? Le pega desde ahí. Atento, firme. El Rock marca que se ha terminado esta primera parte. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos al descanso! Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Está difícil, pero no imposible. El empate no le sirve. Tienen que hacer más goles para dar vuelta al resultado global. Los dos equipos ya están camino al Vestorio. Hemos tenido una interesante primera parte. Después de 45 minutos, estamos 1 a 1. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. La saca fuerte hacia arriba. Intenta un pase al vacío. Ahí la tiene, puede venir el gol. Atención, que ya le pegó. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Inolvidable! ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble. Maravilloso comienzo de este segundo tiempo. Amigos y amigas del fútbol, se nos viene un gran partido. Un inicio de segundo tiempo fantástico. ¡Una acrobacia impresionante! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! El selector está hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. La agarró genial ¡Pególe al palo! Estuvieron a nada de meter el gol Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Gran jugada! Recibe el pase en el área ¡Qué impacto! Ese fue un muy buen disparo Es un pase que rompe la defensa Es elogiable que sigan atacando con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación Para que les amarguen el partido La recibe José Cáceres ¡Le da de ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sorprende a propios y extraños! ¡Igualando el partido a Pusco del final! Una combinación fantástica Cómo se entienden estos dos jugadores Y cómo se encuentran son peligrosísimos ¡Peligrosísimos! ¡Granada! Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación No me sorprende esta decisión No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Se rompe el empate Se pone listo el encuentro Es costumbre para ellos Este nivel de rendimiento En este tipo de partidos Dejan todo en el campo A ver Diego ¿A vos te queda alguna duda? Esto fue un penalazo Granada Se encuentra Con una chance perfecta De los 12 pasos ¿Pero qué quieren discutirlo el árbitro? Fue un penal clarísimo hermano Así A minutos del final Y con el partido controlado Una locura lo que hizo Decidido a patear el penal Tiene que bancarse la presión Sin duda Claro Momento importante de la jornada ¡Gol! 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 ¡Enorme definición! ¡Viva el fútbol! Definió con frialdad Lo difícil lo hizo Sencillo Diego Con el corazón en la boca El arquero adivinó la intención Y estuvo cerca de atajarlo Si pueden mantener este ritmo Tengan la seguridad Que van a dar vuelta al marcador Hasta aquí no han podido romper la igualdad 90 minutos parejos 90 minutos dramáticos A continuación A continuación El alargue No hubo gran claridad Ninguno de los dos equipos Hizo lo suficiente Para merecer el triunfo Como espectáculo No fue de lo mejor Pero el resultado justo Así están las cosas No se sacaron diferencias Durante los 90 minutos Esto está igualado Nos vamos al alargue Cuando el árbitro Marca el final Del primer tiempo Del suplementario Como viene el partido El final está abierto Tenemos por delante 15 minutos vibrantes Amigos del fútbol Aguanten corazones Aguanten Ahora sí Esto es lo último Y nos vamos 15 minutos más Y se acaba todo Esto se termina Amigos del fútbol Puede ser la última bola Del partido La juega bien hacia adelante Intenta un pase al vacío Qué lindo ese pase Corre y sigue Ahí va Linda chance Dispara el arco Ese fue un buen intento Por abajo El final del partido Aguanten Corazones Aguanten Porque esto se define Se define Desde el punto penal Nos vamos Nos vamos A los penales Esta es la oportunidad Que esperan siempre Los arqueros Para convertirse en héroes Influye también La intuición Porque en algún punto Tienen que adivinar Qué hacer Se terminó Lo largue Nos vamos Derecho a los penales A continuación Comienza La definición Comienza Comienza El chau De los penales Laste fuerte Su corazón También querido Diego Aguanten Corazones Aguanten Porque esto No será apto Para cardíacos Amigos del fútbol El primer penal Es fundamental Allí va Se adelanta Disparo Gol Definió Con una gran exactitud Notable Certeza En esa definición Viene el disparo Gol Qué bien aguantó La presión José Callejón Se prepara Para patear El segundo penal El arquero Detiene el balón Ataja el penal Notable Magnífica Respuesta del arquero Ahí está El encargado Del segundo penal Tiró Atajó 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 La pelota Es del arquero Ahora el capitán Debe asumir Esta responsabilidad Tiró El arquero Otra vez El arquero El arquero El arquero Magnífico Diego La torre La figura De la cancha Es el arquero Pateó Pateó con mucha convicción Era muy difícil De atajar Por ahora Solo lo separa Un gol De diferencia Allí va el remate Excelente El arquero Tapó El arquero Otra vez El arquero Magnífico El número uno Está todo dado Para que pueda Convertirse en héroe Maniara puede ser La tapa De todos los diarios Y ganaron el partido Es el gol Que les da la victoria Hicieron un partidazo Y con este triunfo Enorme Ya están En la semifinal Más allá De haber conseguido El triunfo En los penales Creo que Fue superior Durante la mayor parte Del partido